O sea, se puede hacer, se puede conquistar, ¿vale? Pero el dragón puede caer también ahí, ¿eh? O sea, hay que tener un poquito de cuidado. Es lo que dice Chechu, que las tropas que estamos viendo aquí son una shit en comparación a lo que nos vamos a encontrar allí. Son mucho más duras, mucho más cañeras, disparan más, tienen mucho más ataque. Así que calma. Ah, ¿el dragón es una chetada? Sí, rompe medio game, pero cuidado. Por cierto, no salen a pelearnos, así que los voy a matar de hambre. Claro. ¿No salen a pelear? Pues os mato de hambre. Sí, ayer hubo una raid muy buena. Jota, estuvo pinche por aquí, hubo una raid fantástica y la verdad es que lo pasamos guay. Bueno, oye, hemos estado aquí muy emocionados con el dragón, pero contadme, ¿qué tal habéis pasado el día? ¿Qué tal todo este lunes? El mío, pues, mucho trabajo y mucho estrés, ¿verdad? Estoy que no paro en el trabajo últimamente, es una liada que las flipas la que tengo por delante. Pero la verdad es que bastante contento de volver a casa y partir la madre con un tremendo dragao, la verdad. No os voy a engañar. ¿Todo guay? Bueno, espero que hayáis pasado un día muy chachi. Ahora vamos a quemar a la gente. No, 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 no. Es que ahora, claro, le digo a mis tropas, matadlos. Vienen y aniquilan, claro. Mira, sí Poneos en fila Poneos en fila La cara de felicidad no tiene precio real Esto ha sido como Navidad Os juro que está siendo como Navidad para mí Ese chof que suena Ese Cuando reviento a 300 tropas De una boca nada de fuego Esto gente Bueno Me está generando pensamientos homicidas En mi cerebro Ha sonado chof Ay madre Vosotros creíais que Bjorn era un genocida Pero Ahora hemos conocido a Valerion Ahora imaginaos a Bjorn con dragón Ahora imaginaos a Bjorn con dragón Bueno Mucho ánimo con eso eh Kuga Espero que vaya todo Yo que sé tío Lo mejor posible en ese sentido Y a ver si la cosa mejora un poquito Valerion Valerion y Bjorn Crímenes de guerra Unidos por los crímenes de guerra Un poco Legolas y Gimli Como panas Y me aumenta la relación con Sansa Y me aumenta la relación con Sansa Claro lo que pasa es que no salen a pelear Los que hay ahí dentro Pero bueno pues nada Los mataremos de hambre Mientras tanto mi trabajo de tiempo completo es estar aquí Ni tan mal mientras no me digan lo contrario Bueno Dale caña Dale caña mi pana Y denle cariñito a Kuga Cuando haga directo gente Hernán Díaz se ha suscrito Y se habrá suscrito además Hernán Díaz Porque sabe que dentro de poco se viene la campaña de Hernán Cortés Al canal de Youtube Bueno dentro de poco no Porque ahora Sabéis que pasa Que raro que ninguno de tus hijos sea rubio Solo tengo uno Rigar Y no es No es rubio O sea no es rubio platino Como es Valerion Pero tampoco es Tiene el pelo rojo como Sansa Lo tiene como Entre medias tío Tiene un tono entre medias Bastante guay Recuerda que la milicia no se muere de hambre Solo la guarnición Estos no se mueren de hambre ¿En serio? Bueno pues nada Voy a esperar a que se me Curen algunas tropas más Y Y atacamos El mejor cariño es que mañana Tiene traeos una frota de 400 dromones Mañana Le vamos a meter mucha caña El Return to Rome Entonces contadme Voy a apuntarlo en la libreta del canal Gente que es importante La libreta del canal Muy importante Vale contadme A que hora era entonces La salida del Del Return to Rome 7 de la tarde Hora península española 7 de la tarde Hora península Porque entonces son las 6 de aquí Necesito que veas esto Ahora lo veo Yo acabé de ver en Steam Dice que se liberaba Aproximadamente en 19 horas Serían sus 6 o 5 Igual pongo el dragado de pie aquí Y les hago salir de la fortaleza Durante la serie ¿Sabéis? Creo que sería buena también In Bloom Más 20% de obtención de relación Con el género opuesto Valerion es Un Chad Da el dragado a Sansa Gente El dragado es uso único De Valerion No quiero romper el lore Vamos a marcar ese límite ¿Vale? Solo sangre Targaryen Puede montar el dragado Gente Como en el lore De Juego de Tronos Solo Sangre del dragón Puede montar los dragados Vamos a ser bien de racistas Vamos a ser bien de racistas Gente Vale Oye Me hace muchísima gracia Lo que corre este dragado Venga Mayfrey A cuidarse Juancho Nieve Juancho Nieve Esta raria Lo malo de este dragado Tío De pie Es que cuando le dices Tira fuego Se queda ¿Veis que se queda quieto Tirando fuego? Sabes Pues no lo puedes mover El otro sí Blume es una canción De Nirvana Sí Y de varios grupos más No me deja Tirar fuego No me deja Tirarles fuego Ahí dentro Ahora sí Ahora sí También te digo Este El bicho También tanquea Mucho Sabéis También tanquea Muchísimo Me he bajado ya A 60 A ver si salen No hay bolas A salir Se queda como bloqueado Aquí el dragado ¿Veis que pone Blocked by terrain O no sé qué Ahí a la izquierda Necesita como Todo el hueco Para hacer la postura ¿Sabes? Este dragón El que vuela no Pero este sí Este es como más Más restrictivo Aún así Para sedios Es casi mejor Porque puedes Meter aquí la cabeza La que metes La cabecita Del dragón Dentro de la fortaleza Aparcas el For fiesta ¿Sabes? Hola Soy Ramón El dragón Aquí está Más difícil ¿Veis? Hostia Me derribaron A mí El dragón Tío Acaba de buguearse El dragón Vale Pero no se ha muerto El dragón Se bugueó Se bugueó El dragón Nada Quedan pocos Ya Se quedó bugueado El dragón Tío El terror dorado Tal cual El dragón Tuvo error 4-0-4 Se bloqueó Se bloqueó Le dio Ansiedad Al dragón Dijo Ya no más Entonces hemos dicho Que a las 7 o 6 De la tarde Lo de Return to Run ¿Verdad? Vale Genial 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 Romanos Mi pregunta es ¿Y qué han hecho Los romanos Por nosotros? ¿Tienes algo Dice El derecho Las carreteras Altego Gracias por el follow El idioma La paz La paz Gente ¿No vieron La vida De Brian? ¿No vieron La vida De Brian? ¿Qué nos han dado Los romanos? Empiezan Las carreteras La ley La justicia La seguridad Pública El cantarillado Y al final Uno dice Y la paz Nos han traído La paz La paz Y en la versión De español De España Dice Que te folle Un pez Que te folle Un pez Gente la vida De Brian Es ¿Cómo traducen La escena De Bigus Ticus Pichus Magnificus Pichus Magnificus Pichus Magnificus Hola Veo que ya Hay Dracarys Nah Esto es solo Un lagarto Grande Rastafriki En español De Latam No está Eh O sea No hay versión De español De Latam Para la vida De Brian Es un wyvern Si Si lo es Como todos los dragones De Juego de Tronos Casado con incontinencia Suma Es incontinencia Suma O incontinencia Suma O sea Incontinencia Humana Porque ya no me acuerdo Sam Igual es incontinencia Suma Yo no recuerdo Tío Es que hace mucho tiempo Que no la veo Es una gran película Pero sabéis que pasa Que la doña A la doña le flipa La vida de Brian Es una de sus películas Favoritas Vale Pues la doña De vez en cuando Dice la vemos En Netflix Pero solo está en inglés Tío Y no Y Y a nosotros Nos gusta la versión Española Tío Pero sin embargo Las caballeros De la mesa cuadrada A mi me gustan Mucho más En la versión Inglesa Creo que es mejor La versión inglesa Pero el doblaje De la vida de Brian Es buenardo Tío Jehová 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 No lo hagas peor Que podría ir peor Es que esa película Es dios en la tierra Tío Es que es increíble Tirion con la armadura De Loraz Le voy a mantener Su armadura Por el tema De Lore Gente Pero En verdad Es todo gracioso Tirion aquí No parece un enano Parece un adolescente Con barba Sabes lo que te digo En plan de Bueno Es un adolescente Con barba Tío Es posiblemente una de las Cinco mejores pelis de la historia La vida de Brian Sí Fácil Mierda Tendría que haber puesto El otro dragado Tío YouTube está Pero con la calidad Del orto Ya entiendo Frente judaico popular Disigente Dios Es que le da a todo el mundo Tío Esa película Es que le pega un palo A los partidos de izquierda También Tío A la derecha Todo No me entiendo O sea No hace prisioneros Monty Python Ahí Tío Pero Joder Tío Qué película Más Fantástica Aquí en España Tiene muchos fans Monty Python Aquí en España Sí que tiene muchos Muchos fans No sé Allá en la TAM Qué tal Pero aquí en España La vida de Brian Es una de las películas Que casi todo el mundo Conoce Y casi todo el mundo Le gusta Es que aquí se buguea Con estos muros Se buguea Este dragón Un varje Un varje Un varje Yucu A ver, Motivation es humor inglés Literal es humor inglés Entonces pues tiene el rollito este Del humor inglés Que yo entiendo que haya gente que no le guste Me bajo el dragón, gente Tranquilo Oye, nombre fijo Para el dragón, gente Para tratarlo cariñosamente ¿Cómo habíamos dicho que se iba a llamar? Decaedro, Clipper Clipper de fresa Chisqueiro Cheraxes Cheraxes es bueno Chimuelo Juan Carlos ¿Cómo se llama el dragón? Juan Carlos Ramón Dromon, Dromon Era Dromon Es verdad, Dromon Por lo de los barcos del H1 Del H2, H1 Cayó el hora, gente Chat Chat Wake up New City just conquered Nobody expect Spanish Inquisition Buah Rescate los prisioneros 40.000 Chaval No he muerto Solo un comentario Fue Censurado Dilo, Rey Dilo Vale, tenemos Que las flipas De dinero Ahora mismo Pero aquí no hay nada Que nos interese Pillar en verdad En principio En principio no hay nada Que nos interese No Yo creo que no No puedo venderlo todo Tío Tengo que vender Solo algunas cosas Me temo Hasta que el pana Se quede sin dinero Todo el toque Me da la alerta De sin silla de montar Ya, pero es que no hay Para los dragones No hay No hay Para los dragones Silla de montar Gente No las han hecho Todavía los del mod Hay que decir Que han metido Una montura Muy chula Una silla de montar Mejor dicho Muy chula Para Los caballos Targaryen Vale Cuando llevas Ejercito Targaryen Realmente Los del mod Son como muy De los Targaryen Me da la sensación Por alguna razón Ya está No tiene dinero Pero ya está Así se queda Os enseño Vale Caballo Y fijaos Bastante guapa ¿Verdad? Bastante chingona Bueno Ya Ya tuviste Tu momento De gloria Aparta Un puntito De debileza Vale ¿Quién más subió puntos? Sam Tarly Gendry Gendry subió un puntito Aquí La paliza Al Horace Está siendo espectacular No me piden No me piden la paz Gente Es curioso Que no me piden la paz En el modo Hay caminantes blancos Sí 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 que hay Sí El meme de Homer Con el cordero Tal cual Vale ¿Cómo va En Braavos La cosa? Poca lealtad Ahí Poca lealtad En Braavos Tío Deberíamos poner Un administrador No sé a quién Pero hay que poner Un administrador Allí Probablemente Tenga que poner A Tyrion O fichar Un nuevo seguidor Que no hemos estado Contemplando esa posibilidad Pero igual hay que Pillar un nuevo seguidor Eh Que tenga bastante De administración ¿Por qué va tan lento El dragón? Bueno No es que vaya lento Va Va bien Lo que pasa es que Parece que va más lento Porque tal Pero no Gente Pásenme currículum vitae Hasta no me sirve Bueno Hay que decir ¿De qué cultura Es esta señora? Giscari No me sirve No me sirve Trotamundos Vengeance Tark Vriende Tark ¿Quién podría tener Bastante Administración Gente? Mira las políticas Tienes mucha influencia Bien traído Gracias Chechu Vamos a poner Eh Hay una Una política Que no sé cuál es Que nos daría Bastante Lealtad De los En las aldeas Y en los En los castillos Y en las ciudades Y tal Los pueblos ganan Uno de seguridad Pero pierden Uno de milicia Los costos de mejoras Del castillo Disminuyen un 20% Vale Impuesto Impuesto de la tierra El clan gobernante Obtiene influencia Derechos de pastoreo La lealtad del asentamiento Aumenta 0,5 por día Esta es Abajo del todo Hay dos buenas La lealtad del asentamiento Aumenta 0,5 por día La seguridad del asentamiento Disminuye Los clanes pierden Influencia Los impuestos del pueblo Pagados al gobernante Disminieron el 5% La lealtad del pueblo Aumenta en uno por día Voy a poner esta La lealtad del asentamiento Aumenta en dos por día Voy a poner esta también Vale Y ahora Mira esto no Porque la acabamos de conquistar Loraz Sabes Pero esta Ya tiene lealtad más dos Genial Genial Vamos a capturar Otra ciudad más Y ya le damos señorío A alguno de nuestros seguidores Tío Probablemente A Damon Tío ¿Cómo corre? Llegó un mensajero de paz El Loraz Nos pagan tributo diario Y 540 Opiniones Opiniones ¿Aceptamos la paz o no? No, no Sí Es que Fijaos la puntuación Que llevamos Tío Creo que puedo acabar Con ellos Tío Yo creo que podemos Acabar con ellos O sea Creo que puedo Conquistarle Una ciudad más Y tal Voy a hacerle duelo Y luego batalla Y luego batalla Ya basta Ya basta Ya basta Estoy como muy arriba Me senté encima de ellos Chaval Eh ¿Por qué me bajé? No me quise bajar del dragón Shit Se ha empadado el dragón Conmigo Tío Se ha dicho que ya bastó Con la tontería Que me estaba creciendo mucho Que me va a dar una lección De humildad De valores Que ya basta Ya basta Ya basta Freezer ¿Sabéis a qué vamos a ir en un rato? A pillar la armadura Del señor Valirio Y le voy a devolver su armadura A Brienne de Tar Que ya va tocando Genial Jota Tío La comunidad va creciendo cada vez más Qué cosa más grande El profe está destinado a crecer muchísimo por majo No lo sé gente Igual nunca llegamos a Ser grande Grande O medianamente grande En ninguna plataforma Sea como sea Eh Yo estoy muy contento De lo que tenemos por aquí Y os agradezco a todos Que estéis por aquí Otra noche más Ayudando a que el canal Siga adelante Y Y haciéndome feliz a mí Te quiero ver pelear Contra Jaime Lannister No sé si peleamos con él No sé qué ocurrió Con Jaime ¿Y el dragón? El dragón se marchó ¿No? ¿Y el dragón? El DLC va a tener sí o sí Las unidades de trucos de Age 1 Pues mañana las veremos Tío Qué ganitas también de ver eso Vamos a tomar esta ciudad Por cierto Daemon tiene grupo Pero se ha quedado ahí con Bugetti ¿No? Igual tengo que cambiarle la Tengo que venir aquí Y decirle Prioridad Beligerante Igual mueve más el culo O no No mueve una shit El culo Tío No sé por qué se queda ahí paradito En vez de venir a hacer La guerra y tal Puedes hacer volar dragones En full HD por el mapa Eso sí Sí, 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 se puede Si le das dragones a la gente Sí, claro A ver Estuve leyendo Y los dragones También os digo Podríamos haber estado jugando Muchísimo tiempo En vano ¿Vale? ¿Por qué? Porque los dragones No siempre Se pueden comprar Es muy raro Que aparezcan Aunque tengas Categoría 6 ¿Vale? Según estuve leyendo A peña de la comunidad Del mod ¿Vale? Es muy raro ¿Vale? Pero Pero Eh Puedes Una de las cosas Que hace la gente De forma legal Entre comillas Es Derrotar a Daenerys En batalla Y quitarle los dragones ¿Vale? Es lo que suele hacer la peña Pero vamos Que Podríamos haber estado Mucho rato Mucho mucho rato Jugando en vano Así que No ha estado nada mal Lo de haber metido truco Para pillar el dragón Porque es lo que Básicamente es lo que te propone el mod En plan De si quieres dragones Tío Sácalos con Tal ¿Alguna vez hay que jugar El mod de Warhammer? Sí Sí Estaría bien Interesante ver Un poco por donde va eso Sí, sí No, no Esto Desde luego Desde luego Que este mod No es para Hacer el tryhard Deo De lo Anderola Ni No, no, no Este mod Es para pasarlo bien Literal Esta serie es Para disfrutar Quemando gente Con el dragón No tengo problema En decirlo Es puro disfruteo Y De chingueo En el age 1 Habrá un caballero pesado Con Sable láser Ah, sí Ya lo veremos Ya lo veremos Bueno, tienen comida Para 5 días Nosotros para 174 Así que tiene pinta Que Se van a morir De hambre Básicamente Y bueno gente Como siempre os digo Os agradecería Que compartís el directo Por redes sociales Hoy por aquí Hay bastante gente Tengo que decirlo Estamos ahora mismo 60 Así que muy muy agradecido A todos por estar ahí En el canal Apoyando otro día más Se agradece muchísimo El apoyo Y deciros que mañana Tenemos día grande Tío Con el tema del age Tengo muchas ganas Tío Tengo muchas ganas Porque ya os digo Que llevo unos días De mucho estrés En el curso Mucho, mucho, mucho estrés Y Y se agradece mucho Tener Pues cositas Que cuando vuelvas a casa Tío Tener cositas aquí Y que hacer Y gentecilla Por aquí Por el canal Y demás Se agradece mucho ¿Qué dice Hassissin? ¿Cómo andamos? No derribo catapultas Tío Que vienen otros tantos A pegarse conmigo Bueno 692 Cuando son grupos grandes Me hace más ilusión Tío Cuando son grupos grandes Me hace aún más ilusión Tío Porque es como Mira, mira, mira Mira cómo vienen por ahí No te bajes del dragón No, no, no Y porque no manejo del todo bien Todavía la hitbox del fuego O sea, no sé muy bien Cómo va todavía O sea, yo tiro Le doy a la F Sale fuego Y mato gente Pero Si supiera bien Cómo iba el rollo Lo haría todavía más bestia Parece que explotan Como palomitas de maíz Un poco Sí ¡Po-po-popitas! Sí, precisamente es la F La que es la tecla del fuego Bastante conveniente Coño, no le di a nadie ahí Mira en primera persona Tío Es raro, tío Lo del fuego a veces es raro Ojo que tengo la mitad de la vida Y al dragón ¿Veis lo que os decía? Cuidado Cuidado Que ya le queda la mitad de la vida El dragón Desde luego Que esto lo haya hecho ¿Mothers? No me jodáis Gente Lo han hecho gente Normal Y corriente Extraordinarios A su manera, ¿no? Pero Quiero decir que no lo ha hecho Un equipo profesional De desarrollo de videojuegos Ni nada Lo ha hecho gente Así que oye Increíble Trabajazo Trabajazo Una pasada Bueno, claro Ahora evidentemente Los nuestros Terminan de aniquilarlos Nuestras tropas Terminan de aniquilar Los que queden Realmente El ejército De Valerion Ha pasado Como al plano De verdugos Ellos simplemente Acaban con la peña Ya cuando Los que quedan En plan Bueno Los soldados Que van Quedando Después de que Valerion Haya Frito a medio ejército Realmente, ¿eh? Porque fijaos Es por grupos Además se ve Exactamente Donde le ha dado Mira, ¿veis? Vamos a bajar Un momento Me hice daño Al bajar Tío Madre mía El dragón Tío Es que mira Se ve exactamente Donde le rompí El corazón Puedo parar El fotograma Gente En el que Se le rompió El corazón A la gente De lora Un saludo Un saludo Desde aquí A la gente De Pita Es un streaming Perfectamente válido Para Veganos Son los saqueadores Del campo de batalla Van con tenazas Para separar el metal De la carne Echa muscada Real Prácticamente Imaginaos Cómo tiene que oler Ese campo de batalla Tío Imaginaos Cómo tiene que apestar 500 prisioneros Chaval El terror dorado Dromon No le puedo poner arnés No Estaría muy guay Que le pusiera el arnés De De un caballo normal Sabes Bueno Voy a liderar Un asalto Porque ya no Vamos a matar A más gente Así que Hostia Tenía que haber puesto El otro dragón ¿No? Sí Tendría que haber puesto El otro dragón Tío Voy a poner el otro Por cierto Va como agarrado así Valerio ¿Os habéis fijado? Va como muy raro Tío Va como agarrado ahí Como buenamente puede El tío La pena es que no sea Un mismo Bicho Que pueda Volar Aterrizar ¿Sabéis? Entiendo que eso Lo van a ir desarrollando En versiones siguientes Del mod Y eso puede ser Muy interesante Ver un poco Una montura Que sea Voladora Y de De tierra Al mismo tiempo Advertisal Archer 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 Everyone Archer Omen La verdad es que es una pasada El modelo que han hecho y como lo han planteado Es una locura Se puede combatir desde el dragón Que es una cosa muy graciosa Se ha quedado como un poco bugetti Creo que el fuego, ¿verdad? Le ha dado demasiado y ahora no para de echar fuego Pero tampoco ataca Oh, si ataco, sí Te llaman a la puerta de tu casa y abres Es un dragao que viene a ofrecerte un tiempo compartido O a quemarte Si lo rechazas ¿Qué pasará cuando los ejércitos enfrentados tengan dragones? Pues que la danza de dragones, amigos Lo que pasará es Danza de dragones ¿Me puedo volver a subir? ¿O no? ¿Dónde está... ¿Cómo es la de subirse de vuelta al dragón? Se ha quedado como... Todo bugueado ahí Y estos están en llamas Y bailan ¡Dromon, ayúdame! ¡Dromon se la pela! Ese bugueo, sí, 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 se bugueó Ese bugueo, gente, es normal, eh Cuño, tremendo flechazo en la cabeza Lleva mi pana Valerion, ¿no? ¡Es un unicornio! ¡No! 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 Ojo que el dragón se desbugueó Y me acaba de matar mi propio dragón ¡No! Vale Los ejércitos de la gente de Loraz Está exhausta de la guerra Y nos dicen que Nos dan la paz Y nos van a pagar reparaciones de guerra Por un balón de 665.000 denarios, gente Opiniones Aceptamos, ¿no? 665.000 denarios son muchos denarios, gente Poco me parece Que entiendo que se reparten esos denarios No lo tengo claro Loraz da unos impuestos que las flipas Y bravos también, eh Y este que va de guay Este va de guay A ver que más dos rakis Voy a ir a pillar armadura guay A Valeria Estos son de los rebeldes De bravos, tío Necesitas más casas bajo tu control Sí Tenemos que ir Dándoles dominio A diferentes señores O intentando atraer gente A nuestro A nuestro master plan Chof No sé qué casas Podrían quedar bajo control Así fácil, tío Entiendo que tienen que ser señores En particular Que podamos fichar A los propios seguidores Que tenemos Por ejemplo, Tyrion Le podemos convertir en señor Sabéis Habría pensado en el primo Daemon Yo creo que es buena Lannister Sí Tyrion Tyrion es nuestro Administrador Gente ¿Vosotros qué creéis? ¿Que los dineros se manejan solos? Los maneja Tyrion Es el que maneja El cotarro Aquí nosotros manejamos El negociado del fuego Él maneja el negociado Del dinero, gente Cada uno con sus virtudes Cuidado con los Lannisters No caen bien los Lannisters En este canal No sé muy bien por qué Ni que os hubieran hecho algo Pero sí que vamos a ir A pillar armaduras Y a poner Bien fancy A Valerion, tío Vamos a ir a Valiria A ver qué encontramos por allí Yo se lo puedo decir Asado Genuinamente será La casa favorita de Alien Yo he encontrado gente En mi vida Que me ha dicho Mi casa favorita Es la casa Lannister No lo sé yo tampoco Como Pero hay gente Que ha venido Y me ha dicho Mi casa favorita Es la casa Lannister Os lo juro Os lo juro No lo sé yo no lo sé No lo sé yo no lo sé No lo sé No lo sé